Por cierto, ahora que hemos mencionado a la RAE, ha salido una de las noticias probablemente más importantes Que es que la RAE ha actualizado su lista de palabras que ha incluido, ¿vale? Actualizado lista, hay nuevas palabras, nuevas palabras en la RAE, a ver si encuentro la noticia Joder, me lleva saliendo todo el rato en última hora, ya que ahora no la voy a encontrar, aquí está Las nuevas palabras que entran en el diccionario de la lengua española Para que os vayáis con un tema de conversación hoy a la comida de la oficina Machirulo, Big Data, Regaña, Bar, Perreo, Chunda Chunda y Pobreza Energética Me gustaría tanto, Vera Pérez Reverte, debatiendo, bueno, Chunda Chunda, sí o no Perreo, sí o no, ¿cómo lo vemos? Es increíble Lo cuentan en muchos medios, entre ellos El País, Manuel Morales, dice que el diccionario de la lengua española Ya tiene su nueva cosecha de palabras que se presenta cada año Esta vez destaca la inclusión de términos como Machirulo, Alien, Big Data, Regaña, Masa Madre Y varias relacionadas con el medio ambiente, como Descarbonizar, que está bien que para empezar Entra en la RAE, luego ya veremos si le aplicamos, Huella Ecológica o Pobreza Energética De hecho por aquí dividen un poco por temáticas, por ejemplo Dicen por aquí, fijaos, en el ámbito de, ah bueno, otra novedad reseñable que esta me gusta mucho Es la incorporación de tóxico O sea, por fin podemos decir el tóxico o la tóxica en un examen de lengua y literatura O sea, que de repente, cuando tú quieras escribir, que te digan, oye niña, una redacción sobre tu verano Eh, tú puedes poner la redacción Conocí al tóxico Y la profesora de lengua y literatura No te puede decir ni mu A mí me parece un avance importantísimo La verdad Me parece increíble Y esto es de aquí A todos los estudiantes y estudiantas A que lo hagan, por favor Meted tóxico A ver si os dicen algo o no Eh, me gustaría mucho saberlo Y le sacáis el puto diccionario de la lengua española Y le decís, pum, en tu cara Si Arturo Pérez Reverte quiere, yo lo puedo usar Eh, entonces Tóxico se puede usar Posturear Verbo nacido de postureo Sustantivo que ya estaba en el diccionario Videoarbitraje y su acrónimo BAR Como sistema de vídeo empleado como ayuda al árbitro Que permite volver a ver una jugada Que acaba de ocurrir También se incorporan numerosas voces Relacionadas con internet y redes sociales Como pixelar Cosa que, por ejemplo, no conoce Ana Obregón Que ya sabéis que ha dado todas sus portadas Viendo de la cara perfectamente a la nieta Banner, Big Data y Cookie Eh, genial Eh, en el ámbito de la sexualidad Nos interesa esto Agrega los términos No binario Y disforia de género Ojo El primero es Dicho de una persona Que no percibe su identidad de género En términos binarios De hombre o mujer El segundo Procedente de la psiquiatría Es la angustia O malestar persistente En una persona Causados por la falta De correspondencia Entre su sexo biológico Y su identidad de género También el despectivo y coloquial Machirulo o Machirula Que defienden en la RAE Ojo como Persona Especialmente Un hombre Que exhibe una actitud machista Eh, y al lado Espero que salga la foto De rubiales El medio ambiente Es un campo también Que suma nuevas entradas Como biocapacidad Descarbonizar Corredor ecológico Las formas complejas Huellas de carbono Huella ecológica Y huella hídrica Pues no Se ve que Machirulo Aún no estaba De la música Llegan los términos Chunda, chunda Chunda, chunda Eh, cuando ya se ha pasado de moda Llega al diccionario ¿Vale? Música fuerte Y machachona Han puesto machachona Entiendo que es machacona Aunque machachona Me gusta bastante Y también Ojo Perreo Vamos ahí Vamos ahí todos a aplaudir La comunidad de Romolacher Como fan del perreo Eh, también Otra nueva palabra amiga Que puedes poner En tu redacción De lengua y literatura O de la asignatura Que te salga del coño Sin que la profesora O profesor Te pueda decir nada Perreo Dicen Baile que se ejecuta A ritmo de reggaetón Con eróticos Movimientos de caderas Ha habido paja en la RAE Ha habido paja en la RAE Eh, no tengo pruebas Pero tampoco dudas De que ha habido paja en la RAE Escribiendo esta definición Baile que se ejecuta A ritmo de reggaetón Con eróticos Movimientos de caderas Se he quemado el hipo del susto Y en el que cuando se baila Por parejas Ojo Hostia eh Se han detenido En esta definición Y en el que cuando se baila Por parejas El hombre Se coloca habitualmente Detrás de la mujer Con los cuerpos Muy juntos Eh, ponen aquí Una definición que hay que reconocer Que es muy certera Hostia eh Eh, a ver Eh, a ver Machirulo Con machirulo No te has explayado Y con chuna chunda Tampoco Pero con perreo Te has gustado Eh, con perreo Te has gustado Del cine Del cine Del cine, la radio La televisión Y el cómic También llegan cambios Ingresan las palabras Sonidista Como la persona experta En captación Eh, procesamiento Transmisión Y emisión electrónica Del sonido Que es lo que necesito yo En este directo Microfonista El responsable de los micrófonos Un dos Los micrófonos Perdón, eh Tenían que hacer esta mierda Y una que ya se usaba regularmente Que es Oscarizar Premiar con Oscar Oscarizados ¿Quedáis? Oscarizados En lo que parece un homenaje a Hitchcock Entra MacGuffin Motivo argumental Que hace avanzar la trama Aunque no tenga gran relevancia En sí mismo Y siguiendo con el cómic y el cine Kriptonita o Kriptonita Que surgió del TVO Superman Con dos definiciones Sustancia Que debilita al protagonista Y anula sus poderes En este caso El superhéroe que vino del planeta Kripton Y además Persona o cosa Que neutraliza o merma Las cualidades principales De algo O de alguien Una curiosidad también El término Por si acaso Así Todo junto Estaba ya como un tipo de alforja Propia de Argentina Y Venezuela Ahora también es Cualquier cosa Que se tiene O se lleva En previsión De necesitarla O sea Por si acaso También Todo junto Entra De política y ciencias sociales Se han modificado Algunas acepciones Como estado de sitio O intervencionismo Y se han incorporado Palabras de los tiempos actuales Como neoconservador Ahí Otro perreverte Se ha visto Interpelado Que remite A neoconservadurismo Ideología política Y económica De tendencia conservadora Surgida en Estados Unidos En la década de 1980 Que propugna El capitalismo De libre mercado Indio Es un término Que ha pedido Modificar la academia Guatemalteca Para que no tenga El carácter peyorativo Que ha adquirido Y también Entran acepciones americanas Como pura vida Venida de Costa Rica En gastronomía Ojo Entran Retrogusto Masa madre Y hay un apartado Relacionado Con las piezas del pan Que incluye voces Como colín Pico Palitroque Y regaña Así que ahí os quedáis Todas esas palabras De nada por esta información De servicio público Por esta conversación Que os acabo de dar Hoy Para vuestra oficina Decís por aquí El McGuffin Es un gancho De la trama Que te despista De la trama real Pero que no descubres Hasta el final O sea Lo contrario A lo que ha hecho Leticia Sabater En su videoclip De su canción Que es directamente Pegarnos una hostia En toda la cara Palitroque graciosa Neoconservados De los 80 No meten paleolibertario Pues desconozco Si está paleolibertario Pero aquí desde luego No aparece Vamos Hemos conseguido Meter regañado Vamos ahí Muy bien Muy bien Que ricas Muy bien Muy bien Estoy orgullosa La verdad Orgullosa De que se De que se incluyan Este tipo de palabras